Al igual que con el ataque de Orlando, Donald Trump intentó sacar provecho con lo que ocurrió en Estambul. El virtual candidato presidencial republicano dijo que las cosas están muy mal y que Estados Unidos tiene que actuar con mucha mayor dureza para contener el terrorismo. Es malo, y debemos ser inteligentes, y debemos ser difíciles, porque no tendremos mucho más de un país, ¿ok? Es malo. Terrible.